Es el palenque número uno, César Benítez, se llama el 22, arrancó el 22, lo acompañó, se fue un poquito al suelo, no ha pasado nada. Fíjale fuerte, fíjale fuerte, asustalo, asustalo, fíjale viejo. Ahí se cayó el soco, no te dije que el hombre lo pelea, lo va a pelear y qué pasó, nada. Usa su brazo derecho como misera, guarda, 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 que se va medio como recurrando un poquito, se va a caer, se queda un poco retirado. La atención se llama la tontita, búscala, búscala, búscala. Bueno, 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 golpeamos. La Zafira, atención, le echó el chilo, mirá, ya, que lindo tío que le hice, se le volvió dejando la vacillada, arrancando las ramillas. Bueno, 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 bueno. Uy, esa, ¿qué le hizo? Para, 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 para.